Bienvenido a un video sobre el teorema de Pitágoras, y su inverso para determinar si el triángulo es un triángulo agudo, un triángulo rectángulo o un triángulo obtuso. También veremos la desigualdad del triángulo para determinar si el triángulo es posible, dada la longitud de tres segmentos. Comenzarnos por revisar el teorema de Pitágoras, que establece que c al cuadrado es igual a un cuadrado, más b al cuadrado. Donde c sería la hipotenusa, o el lado más largo como vemos aquí. Y ahí serían las longitudes de las dos patas. Entonces, si conocemos la longitud de estos tres lados, y c al cuadrado es igual a un cuadrado, más b al cuadrado, tendríamos un triángulo rectángulo. Pero también podemos usar la relación entre c al cuadrado, y la suma de a al cuadrado y b al cuadrado, para determinar si tenemos un triángulo agudo o un triángulo obtuso. Es decir, si c al cuadrado es menor que a al cuadrado, más b al cuadrado, entonces tendríamos un triángulo agudo. Sin embargo, para aplicar esto, debemos recordar que c siempre será el lado más largo. Entonces en este caso parece que esto sería c, y estos dos lados serían a y b. Y el último caso es, si c al cuadrado es mayor que a al cuadrado, más b al cuadrado, entonces si este es el caso, entonces tenemos un triángulo obtuso, lo que significa que uno de los ángulos estaría entre 90 y 180 grados. De nuevo, parece que esto sería el lado c, y esto sería a y b. Antes de echar un vistazo a algunos ejemplos de esto, necesitamos hablar sobre algo llamado la desigualdad del triángulo. Cuando se nos da la longitud de tres segmentos, no siempre es posible formar un triángulo. Para construir un triángulo, la suma de los dos lados más cortos debe ser mayor que el lado más largo. Y eso debería tener sentido porque si este fuera el lado c, y este fuera el lado a y el lado b. Si la suma de a y b no son mayores que c, estos dos lados no pueden alcanzarse entre sí y, por lo tanto, no pueden formar un triángulo. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que siempre verifiquemos que a más b es mayor que c. Para asegurarnos de que incluso podamos formar un triángulo. De nuevo, esto sería c. Aquí tendríamos i y b. Bien, veamos nuestros ejemplos. Queremos determinar si las longitudes representan el lado de un triángulo agudo, recto u obtuso, si es posible un triángulo. Comencemos etiquetando el lado más largo c, los dos lados más cortos serían a y b. Observe que 7 más 24 es mayor que 25, entonces podemos formar un triángulo. Así que ahora seguiremos adelante y determinaremos cuál es la relación entre c al cuadrado y a al cuadrado, más b al cuadrado. Esto nos dirá dónde hay un agudo, rectángulo u triángulo obtuso. Por eso queremos saber cómo se relacionan estos dos. Entonces dejaremos un poco en blanco allí. Y luego podemos completar si es menor, igual o mayor que, cuando terminamos como c es 25, tendremos 25 al cuadrado. Y a la derecha tendremos 7 cuadrados, más 24 cuadrados. Bueno, 25 al cuadrado es 625. 7 al cuadrado es 49, y 24 al cuadrado es 576. Bueno, en este caso tenemos 625 a la izquierda, también tenemos 625 a la derecha. Entonces esto nos dice que c al cuadrado es igual a un cuadrado más b al cuadrado, por lo tanto tenemos un triángulo rectángulo. De acuerdo con el número 2. Este sería el lado c, vamos a llamar a esto a, y esto b. Observe que a más b, o 5 más 12 es mayor que 16, por lo que podemos formar un triángulo. Avancemos y configuremos la relación entre c al cuadrado y a al cuadrado, más b al cuadrado nuevamente. Así que ahora tendremos 16 cuadrados a la izquierda. Luego tendremos 5 cuadrados más 12 cuadrados a la derecha. Entonces tendremos 256. A la derecha tendremos 25 más 144. Entonces tendremos 256, ¿esto nos va a dar qué? 169. Entonces, lo que hemos descubierto es que c al cuadrado es mayor que a al cuadrado, más b al cuadrado. Y por lo tanto esto nos dice que tenemos un obtuso triángulo. Lo que significa que uno de los ángulos será un ángulo obtuso, o un ángulo entre 90 y 180 grados. Avancemos y echemos un vistazo a dos más. Nuevamente, el proceso será el mismo. C es el lado más largo, A y son los dos lados más cortos. Observe que a más b es mayor que 9, por lo que podemos formar un triángulo. Entonces, de nuevo, configuremoslo. C al cuadrado a la izquierda, A al cuadrado, más b al cuadrado a la derecha. Entonces tendremos 9 cuadrados, y luego a la derecha tendremos 6 cuadrados, más 8 cuadrados. Entonces tendremos 81, 36, y 64. Y en el lado derecho, 36 más 64, eso es 100. Así que ahora tenemos C al cuadrado es menor que A al cuadrado, más b al cuadrado, lo que significa que tenemos un agudo triángulo. Todos los ángulos de este triángulo serán menos de 90 grados. Y terminemos con uno más. Esto sería C. Esto sería A. Esto sería B. Nuevamente puedes intercambiar a IF, pero C tiene que ser el lado más largo. Observe en este problema que 3 más 5 no es mayor que 9, por lo que esto nos dice que ningún triángulo es posible. Por lo tanto, es importante que verifiquemos la desigualdad del triángulo. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras y es inverso a estas tres longitudes, mostraría que es un triángulo obtuso. Pero de hecho no es porque un triángulo ni siquiera sea posible. Bueno. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver. Gracias.